Muchas gracias, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Camilo, que también está aquí con nosotros, y a todos los participantes, un gusto volver a estar aquí en nuestro capítulo. Voy a compartir mi pantalla. ¿La pueden ver? Así es Alfonso, por favor, iniciemos. Perfecto, muy bien. Entonces, déjame ordenar mi desktop para poder avanzar. Hoy vamos a hablar, algunas ideas voy a presentar con la intención de generar un diálogo entre este grupo y vamos a hablar sobre blockchain en el cambio climático y en el mercado de energía. ¿Por qué es interesante? Esto es interesante, blockchain o las cadenas de bloques y el cambio climático y el mercado de energía por varias cosas. Primero porque tenemos muchos, las ganas de aplicar esta tecnología. Es curioso que muchos nos hemos entusiasmado, muchos la queremos aplicar, aun cuando no sea ni sencillo, ni tan simple como debería. Esta clase es continuación del curso que se estuvo dando sobre Hyperledger Fabric, que fue el primero gratuito en español. Gracias Ricardo por compartir eso que tú tenías. Y en ese curso, los que nos acompañan y tuvieron la fortuna de tomarlo, aprendieron cómo construir una aplicación de blockchain en Hyperledger. Pero habemos muchos que independientemente de ese conocimiento, el desarrollo de software, lo que quisiéramos saber es y cómo uso esa tecnología. Porque intuimos, intuimos que la tecnología es muy poderosa. Pero si entramos por el lado exclusivamente de la tecnología, es muy difícil ver dónde aplicarla. Muchos pensamos que hay que entrar del lado de los problemas y trabajar en equipos, en equipos que tienen quienes pueden ver el problema y quienes pueden resolverlo en la parte tecnológica. Y qué problema más grande podemos tener después de la pandemia, en la que estamos, no todavía saliendo, pero sí sobreviviendo, que el cambio climático. Y en donde tenemos un contacto muy directo con los costos de la energía en nuestro consumo de todos los días. Entonces, ¿por qué hay tanto interés en las cadenas de bloques? Voy a hablar de cadenas de bloques, clima y energía. Es evidente que lo hay porque el primer caso de uso, curiosamente, ha sido el más grande, el de más impacto. Y, por ejemplo, hace siete días, CoinMap nos muestra 20.000 sitios en el mundo, y ahí está un mapa de calor, donde se está utilizando Bitcoin. 18 y medio millones de Bitcoins, 100.000 nodos aproximadamente. Hay quien vio un pico de 200.000 a principios del 18, bajó a mediados del 20, pero tenemos 100.000 nodos que están trabajando. Y eso, eso nos da, yo creo, la esperanza de poder hacer algo más. Ahí está Bitcoin, para los que les interesa, ahí está. Para los que tuvieron la fortuna, o la sagacidad de comprar a tiempo, ha sido una oportunidad para crecer su patrimonio. Entonces, vamos a hacer un paso muy rápido de qué es lo que ha estado en esta tecnología. En el fondo, y muy, muy en el fondo, es una tecnología que tiene que ver con el intercambio. Tiene que ver con el intercambio como una transacción que se hace de punto a punto entre dos personas que están intercambiando un producto. Sobre esos intercambios surgió, en el tiempo, el dinero, y surgió también el registro de los derechos y las obligaciones. Pero, curiosamente, en el momento en que se crea el dinero como una abstracción de valor, se crea la institución que valida esa moneda, la corona al principio, otras instituciones después. Y en el momento que hay los registros de derechos y obligaciones, que es la contraparte del medio de pago, también hay una configuración en estrella, donde hay una autoridad que valida que ese registro, ahí está. La moneda, arriba es la primera, hace 3.000 años, abajo es una de las tabletas de Mesopotamia, que pueden tener 5.000. Ahora, en el momento que entra blockchain, entonces estos valores cambian y permite la posibilidad de tener una organización que ya no es en estrella, que es descentralizada, que permite trabajar punto a punto, pero sin la autoridad central. Y que, en vez de la moneda, tiene una serie de valores digitales, que son las criptos, los tokens, las virtuales, las monedas digitales. Y la tableta de Mesopotamia se convierte en cadenas de bloques y en registros distribuidos. Con esto tenemos una herramienta que es robusta, que es segura, que es transparente, distribuida, auditable, y, muy importante, que construyó consenso distribuido sin necesidad previa de tener confianza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ahora la posibilidad de crear entornos de confianza, donde haya ese ecosistema, pero donde tengamos en el centro esta red descentralizada de interacciones y de transacciones. Por lo regular, en nuestro medio, el primer interés surgió en el lado de los criptos. El medio de pago fue lo que más interesó. Muchos de los grupos, muchas de las organizaciones, muchas de las empresas arrancaron por los criptos. Otros han trabajado en la parte de los registros, pero creo que es tiempo de trabajar más en la parte de las redes. Porque son las redes de esta descentralización lo que nos permite realmente aprovechar la tecnología para construir entornos de confianza digital. Entonces, los principios que nos entusiasman y que nos permiten intuir el potencial de esta herramienta es que podemos construir y podemos distribuir confianza. Y en esencia, en esencia, lo que estamos trabajando, y esto es importante para cualquiera de las aplicaciones que queramos hacer, estamos trabajando con una red de actores, con un activo para intercambiar, un registro seguro y unas reglas claras de operación. Quienes tomaron el curso vieron cómo esto se construye con Hyperledger Fabric. Pero además de este objetivo de la confianza, además de esta esencia de la tecnología, siempre tenemos o debemos de tener la pasión por resolver un problema. Sin pasión, la vida no tiene ningún sentido. Entonces, esa pasión tiene que ser, precisamente para que tenga sentido la vida, una defensa de la vida. Y el tema del cambio climático no es reciente, tiene muchísimos años ya que se está trabajando y básicamente se deriva de lo que se ha llamado el efecto invernadero. Todos nos hemos subido, los que vivimos en un clima cálido, a un automóvil que hemos dejado aparcado al sol y la temperatura adentro es mucho más caliente que fuera, porque estaban los vidrios cerrados. Los vidrios dejan pasar parte de la luz, pero no dejan salir el calor que esa luz trae. Y eso mismo sucede cuando tenemos gases como el CO2 que se emiten desde la naturaleza hasta el medio construido se emiten a la atmósfera y son una capa que hace que aumente el calor. Estamos desde hace un tiempo, pero particularmente ahora, al límite de esa brecha de emisiones. Este es un buen video, todos los links están abajo en las fuentes de las imágenes y cuando tengan el video editado en YouTube podrán hacer los clics correspondientes. Este es un buen video corto de Puma, el programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Durante 10 años ha rastreado la brecha para ver dónde está el destino y en qué lugar estamos, cuánto tiempo nos queda, vemos que van a aumentar las temperaturas, va a causar extinciones masivas, grandes partes del planeta serán inhabitables y para alcanzar el objetivo de un acuerdo que se tuvo en París, las emisiones deben de reducirse. ¿Cuánto se deben de reducir? Tienen que caer un 7.6% cada año en los próximos 10 años. ¿Qué pasa si no lo hacemos? En el mapa de la derecha, es un mapa muy interesante, plan digital, véanlo. Ustedes pueden marcar por pulgadas cuánto sube, cuánto piensan que va a subir el nivel del mar y ver qué tanto de la costa, en donde sea del mundo, desaparece bajo el agua. Entonces, esto es el efecto más duro del cambio climático, pero ¿cómo podemos cerrar la brecha? La brecha se cierra cuando reducimos drásticamente las emisiones y cuando promovemos las energías renovables. Tenemos que lograr un tope máximo de 40 gigatoneladas para 10 años. 71 países ya tienen objetivos a largo plazo, pero es solo el 15% de las emisiones. 85% aún no asumen compromisos. El grupo de los 20, que representa el 78% de la emisión, solo dos tienen legislación, tres apenas están en proceso de aprobarlo, 15 aún no la tienen. ¿Cómo incentivamos el compromiso y el cumplimiento? Pues bueno, se logró un acuerdo para limitar el calentamiento abajo de 2 grados y después estableció lo que se llaman en inglés NDCs, contribuciones determinadas a nivel nacional, donde cada país, como un nodo de una red mundial de países, determina en función de sus condiciones y sus decisiones políticas, cuánto gas CO2 va a emitir a fin de reducir los gases de efecto invernadero. Esta política se llama límite y comercio, o se llama cap and trade en inglés. ¿En qué consiste? Consiste en que, un ejemplo, si yo tengo cuatro emisores, industrias, por ejemplo, manufactureras, que están generando distintas emisiones, pues lo que podemos hacer como país es establecer un límite a los derechos de emisión y decir, no está abierto, sino llegamos hasta tanto porque es nuestra contribución que hemos decidido aceptar y proponer como compromiso al acuerdo de los demás países. Si las empresas siguen emitiendo igual, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que va a haber unas que se queden abajo de ese límite y otras que lo sobrepasan. Y si esto sucede, entonces se abre la oportunidad de que quienes... no emitieron todo lo que debieron, puedan vender sus derechos de emisión a los que les hacen falta derechos de emisión. ¿Qué son los derechos de emisión? Un país, para lograr ese límite, vende a todas las empresas, por ejemplo, en México tienen una categoría de emisiones permitidas, máximas, les vende unos derechos, tienen que pagar por poder lanzar esas emisiones a la atmósfera. Entonces, las cuatro industrias compraron unos derechos de emisión. Entonces, a quien no los ejerció porque les sobró, los puede vender a quien está por encima de los derechos que se le establecieron y que compraron. Entonces, esa compraventa es lo que permite al Estado primero recibir un ingreso porque está emitiendo los derechos y está cobrando por ellos, a los particulares que son nodos de la industria adentro del nodo del país que va a contribuir al planeta. Y le permite también a los particulares tener un mercado de transacciones, tener una interacción de compraventa y al Estado poder tener una penalización con quien rebase y no tenga más. ¿Esto qué implica? Implica que nuestra red de actores, pasamos primero, son nodos sueltos en el mundo que están emitiendo gases de invernadero a actores que están dentro de un país que tienen un activo para intercambiar, que son los derechos de emisión. Pero no tenemos necesariamente en esa política ni un registro seguro, más sí unas reglas claras de operación. ¿Por qué? Porque las reglas claras y el registro están establecidos en la legislación que lo permite y que lo defiende, pero no tenemos técnicamente cómo construir ese registro seguro. Entonces, este planteamiento genérico que vamos a estar viendo hoy nos va a permitir salir de algo que normalmente se llama, y lo he escuchado ya con mucha frecuencia, el purgatorio de los pilotos. Y no quiere decir todos los capitanes de avión que se quedaron sin casa, sin trabajo en su casa por la pandemia, sino todos los proyectos pilotos que tenemos en blockchain. Un sinnúmero de proyectos pilotos que no escalan. Entonces, para salir de ese purgatorio, tenemos que ver problemas genéricos, reales, que le sirvan a muchísima gente para poderlos escalar. En este caso, es un problema de contabilidad de cambio climático. Y esa contabilidad de cambio climático, después de la acción regulatoria que debe de tener el Estado, porque es algo que compete a toda la nación, pues hay que medir las emisiones, hay que reportarlas, hay que verificarlas, y tener este ciclo de regulación. Hay distintos sistemas para contabilidad de emisiones. Puede ser desde el inventario de gases de invernadero, y esta es una clasificación de Banco Mundial. En el inventario podemos tener el registro de emisiones y de absorciones físicas, o podemos tener un registro de transacciones, que son las unidades de carbón que en un mercado se han transaccionado como parte de finanzas climáticas. O podemos tener también una contabilidad, como en cualquier administración de datos, donde están los registros de unidades por proyectos y políticas y programas del Estado. Entonces, si recuerdan lo que veíamos, una red, un activo, una transacción de intercambio, un registro confiable, y unas reglas de operación, eso es lo que la tecnología nos permite. Y aquí comenzamos a ver cómo comienza a darse. Lo interesante, una disculpa porque no pude traducir, hay unas pocas, pero están todavía en inglés. Lo interesante aquí es que no hay una autoridad central. En el tema del cambio climático no existió la autoridad central. O sea que estamos todavía en la época del trueque. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la izquierda, 20, los principales 20 países emisores de CO2, que no tienen una contabilidad común, ni una autoridad común que lo regule. Es un consejo en el acuerdo del Pacto de París. Es una organización descentralizada. Y por otra parte, adentro de cada país tenemos un mundo, un mundo de alto uso de energía y poblaciones muy densas, donde hay desde plantas eléctricas, que vamos a entrar a ver, edificios comerciales, residencia, transporte, industria, transportación, uso residencial. Las ciudades son una de las fuentes principales de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, si bien la contabilidad es muy clara, si bien el principio de compra-venta es muy útil, es un incentivo para reducir, no hay las herramientas. Y aquí es donde mucha gente ya ha estado trabajando. Pasemos rápido a ver lo que es uno de los casos, que es el caso de todos los que mostré antes, el caso exclusivamente de las plantas eléctricas. En las plantas eléctricas y en el caso de la energía eléctrica, tenemos una red diferente, no es una malla, sino realmente es una secuencia de pasos. Es lineal la organización de los actores. Está la planta generadora de electricidad, hay un transformador que tiene que aumentar el voltaje para poderlo transmitir, hay unas líneas de transmisión que llevan la energía a largas distancias, hay otro transformador de barrio que baja el voltaje, hay otras líneas de distribución que llevan la electricidad a las casas, en los postes que hemos visto en todo el mundo, hay transformadores que bajan aún más el voltaje para poder entrar a las casas. Entonces, este es un mercado de generación, de transmisión y de distribución. ¿Qué sucede? Que estas redes en los últimos 150 años han crecido de una manera impresionante. O sea, están, si los ven, son seis grandes redes para el caso de Estados Unidos, pero esta, por ejemplo, es la red de todas las redes de generación de energía eléctrica en el mundo. y hay cosas muy sencillas. En la esquina superior derecha tenemos Norteamérica, si se fijan, es muy sencillo, Canadá, Estados Unidos, México, México intercambia con Estados Unidos, Estados Unidos también con Canadá y después tenemos con Guatemala, aportamos a Belize y así sucesivamente. En el caso de América del Sur, que está abajo, tenemos otro tipo de red, donde es muy interesante es en la parte de Europa con sus cuatro lados, Norte, Sur, Este y Oeste y la parte de Asia. En rojo tenemos África. Entonces, estas redes, estas redes pueden ser un campo de innovación si utilizamos para los nodos, para las conexiones de los nodos, para los activos que se intercambian y para las redes de gobernanza. Pueden ser oportunidades en dos niveles. En el nivel físico del mundo, que es la infraestructura como tal, o en el nivel de mercados, que es en la transmisión digital de un valor. Entonces, ¿cómo ayudamos a que estos nodos y estas interrelaciones mejoren físicamente? Es una oportunidad. Y ahí recuerdo lo que nos presentó, por ejemplo, Telefónica, cuando habló de cadenas de suministro para la construcción de equipos. Entonces, Telefónica está aplicando la parte digital de esa cadena de suministro a la producción de un componente físico, porque le está poniendo una capa digital que le permite dar seguimiento. Eso mismo podríamos estar haciendo con la red de energía eléctrica en todos los casos. Ahora, esas plantas generadoras de energía la generan de distintas fuentes. Todavía hay un 38% de la energía del mundo que se genera con carbón, un 23% que se genera con gas natural, y por ahí abajo hay un 3% directamente de aceite, de combustible. Entonces, si lo ven, estamos hablando de casi que son 65% de la energía son hidrocarburos que van a generar más gases de efecto invernadero. Y por otra parte tenemos una fuente hídrica, una fuente nuclear, viento, sol, los biofuels, los combustibles, no los dije antes. Entonces, dependiendo de la mezcla de energía que cada planta genere, podemos ver qué tan renovable y qué tan contaminante son las energías que usamos para la parte de generación. Y así como en el caso del cambio climático, pudimos definir unos derechos de emisión que le ponen un tope a lo que hay que emitir y que incentivan el uso eficiente y premian a quien está por abajo de la norma establecida y castigan a quien está por encima de la norma establecida. Así lo podemos tener para energía renovable. Y entonces los instrumentos de mercado son certificados de energías renovables que en inglés se llaman RECs, en México se llaman certificados de energía limpia, en Chile, Ricardo, tú nos podrás ilustrar mejor, tienen otro nombre, pero básicamente lo que miden en esa doble capa de infraestructura física y de análisis digital, lo que miden estos instrumentos de mercado es la cantidad de energía renovable que fluye en la red. entonces estamos comenzando a cambiar las redes físicas operativas desde que le añadimos la parte digital y con la herramienta que nos apasiona a nosotros que son los registros distribuidos o las cadenas de bloque. Si lo ven cada vez es más claro dónde podemos participar. En los casos de energía renovable se da algo que es muy novedoso y que no existía antes. Antes eran estas grandes empresas centralizadas al grado de que hay solo seis redes en Estados Unidos y vieron en una gráfica todas las redes del mundo. Acá son las casas, son los consumidores individuales los que pueden ser productores y consumidores de su propia energía con los paneles solares. Cuando los paneles solares bajan de precio aún cuando todavía son una porción muy pequeña de la energía abren campos muy interesantes. Primero porque permiten a las casas conectarse o no conectarse. Y segundo cuando hay un sobrante igual como fueron los derechos de emisión igual como son los certificados de energía limpia cuando hay un sobrante medible en la parte digital se puede intercambiar entre casas y entonces se crean micro redes que sí son mallas que sí son descentralizadas que sí tienen que trabajar todos con todos y que le generan un enorme problema a la empresa central de la línea generación transmisión distribución no por ser independientes o sea no es un problema de independencia sino es un problema de que la energía para transmitirse tiene que mantenerse dentro de unos rangos y entonces al estar variando los picos de energía le cuesta más a la empresa central el poder balancear los niveles para transmitirla y por ejemplo ese fue uno de los primeros casos de uso que en la red compleja que vieron en Europa hizo IBM para mercados de energía y esto lo hizo hace creo que ya son cinco años yo los invité en un seminario hace tiempo en Montreal y ¿qué es lo que hacían ahí con blockchain? equilibraban las demandas y las ofertas para el flujo físico de energía en el conducto de la línea de transmisión entonces ¿cuáles son las características de estos tres mercados que les he platicado de una manera muy breve? el mercado de carbono son actores puntuales países que están agregados dentro del país en un acuerdo nacional los emisores e internacionalmente en el acuerdo de país que comercian en este mercado derechos de emisión con los cuales se incentiva mitigar el efecto de verdadero local en el mercado de electricidad son grandes consorcios de redes centralizadas que venden flujos de energía estable buscando eficiencia en su infraestructura física o sea operar mejor físicamente y en la eficacia de sus tarifas que independientemente de los derechos certificados de energía limpia si ustedes han leído sus recibos de la luz como se llaman en México pues verán que hay distintas tarifas y a distintas horas del día y en distintas épocas del año la empresa proveedora de energía eléctrica cobra diferente entonces ese mercado está buscando eficiencia física y eficacia en las tarifas y en el caso de los mercados de energía renovable lo que tenemos por primera vez es una generación descentralizada y dispersa en el espacio para autoproducción y consumo o en microredes que pueden comerciar excedentes de energía y certificados de energía limpia entonces hay perdón después de estas características de los mercados hay varias herramientas que ya existen porque este como problema es un problema que tiene 20 años de estar siendo trabajado de manera muy sistemática y dentro de esos 20 años en los últimos tres ha habido aplicaciones de las cadenas de bloques a esos tres mercados en particular les recomiendo los vamos a ver muy rápido pero que lo vean en mayor detalle hay herramientas conceptuales de Banco Mundial hay relatorías bastante completas del Foro Económico Mundial hay dos sistemas uno muy interesante open source que está con la universidad de Yale y de MIT que se llama Open Climate y después dentro de nuestra comunidad en la fundación Linux en nuestra comunidad de Haybert Ledger hay un grupo especial de trabajo que se llama de acción climática y contabilidad a lo mejor está por ahí Sai Chen que es el chair de ese grupo y que probablemente está practicando su español si lo habla o aprendiendo con un mal hablante del castellano ahora si entremos a cuestiones más concretas ya de cómo podemos con esta idea de las redes comenzar a trabajar la parte digital de los mercados por ejemplo lo que tenemos son hay distintas fuentes de datos en la izquierda desde proyectos concretos productos fábricas compañías estadísticas nacionales para los interesados en las tres capas que hablábamos de criptos redes registro para los interesados en el tema de registro muchos ya pueden estar pensando varias ideas y la intención de esta conversación es que la piense y las platiquemos sobre qué hacer con estas fuentes de datos del otro lado están los usos de esos datos para cumplir políticas para reportar al acuerdo de París tanto a nivel subnacional como nacional pero lo interesante es que al centro las bases de datos y aquí es donde el registro puede servirnos los sistemas de administración de datos después pueden alimentar los registros de transacciones de ese incentivo que les comenté y eventualmente tener inventarios seguros confiables inmutables trazables todo lo que sabemos de blockchain sobre los gases de efecto invernadero que deben de tener estos registros pues deben de tener lo que se llama normalmente los principios metric o sea es una métrica pero es un juego de palabras con este acrónimo en inglés que es integridad de mercado integridad ambiental transparencia reconocimiento de la ambición por lograr los objetivos de reducción de cambio climático inclusividad y eficacia de costo entonces por sus ciclas en inglés metric que existe en cualquiera de los programas de política pública vemos con toda claridad la relación que tiene con blockchain ¿sí? ¿cómo se puede construir una aplicación? pues por un lado tenemos distintos layers y estas son en las herramientas que presenta Banco Mundial y es el marco de referencia en el que los distintos casos de uso que vamos a ver Ricardo va a facilitar una serie de casos de uso en otra sesión posterior esto es un nuevo formato que estamos explorando una visión completa y después casos particulares ¿para qué la visión completa? para que no nos entusiasmemos que debemos de hacerlo por cada uno de los casos sino para que ya entusiasmados sepamos dónde están y qué puede faltar y entonces saber dónde tiene sentido innovar las leyes son los productores de la energía después una capa de integración de datos integración analítica que se vuelve un integrador de los activos de información una capa de gobernanza que puede ser lo legal lo contable y los estándares desde medición hasta contribución al cambio climático después un administrador automático y aquí entran los contratos inteligentes del mercado y después una capa para tener distintos mercados posibles para la interacción de la red entonces esto aquí está muy difícil de leer yo tendría que quitarme los lentes pero básicamente es poder tener redes de soluciones globales para el mecanismo de contrabilidad una comunidades descentralizadas que estén usando estas plataformas colaborativas tener una base de conocimiento tener una un proceso democrático de estándares pero luego tener un enorme lego o un enorme minecraft de bloques que puedan ser dentro de un marco de referencia una serie de aplicaciones que nos ayuden con toda la arquitectura anterior y los objetivos vamos a hablar por ejemplo ahora de Open Climate que es el trabajo abierto de software libre en la universidad de Yale y de MIT ellos trabajan sobre seis pilares un consenso sobre la información de la tierra una contabilidad adentro de distintos niveles una dinámica de valor del clima y de finanzas un portal único sobre el clima una plataforma de plataformas y una gobernanza descentralizada y open source no me voy a detener lo pueden ver después pueden ir a Open Climate y bajar el white paper pero básicamente lo que tiene es todo un flujo de los pasos voy a mostrarle rápidamente alguno por ejemplo para el sistema de la tierra que son los pilares a los que les decía hay una serie de reportes de inventarios globales hasta los reportes que se presentan al acuerdo de París un registro de actores también nos suena conocido para los que sabemos de los principios de blockchain y después acciones con esos reportes que pueden ser para el control de emisiones para la mitigación de problemas climáticos y para la adaptación donde volvemos a tener el monitoreo el reporte y la validación pero también la certificación o sea la expedición de certificados como activos entonces ustedes ven lo que está trabajando este grupo de Open Climate es un marco de referencia para todo el proceso y después de eso vienen los mercados de climas interrelacionados donde hay el récord de las emisiones los offsets la reconstrucción de resiliencia hay un integrador como veíamos antes de activos hay un administrador del mercado y en función de eso puede haber una interoperabilidad del mercado y una fungibilidad de los activos y cuando eso sucede entonces puede haber una finanza unas finanzas del clima donde pueda haber contribuyentes donde pueda haber bancos donde pueda haber inversiones que están invalidadas por su impacto ambiental y entonces puede haber financiación de proyectos tanto por inversores o directamente de parte a parte entonces si lo ven este es un universo que tiene la Universidad de Yale el otro universo más concreto es el universo que está en vías de construcción y que es el grupo de interés especial acción climática y contabilidad en Hypermetric ellos de manera muy clara dicen hay una acción y hay una contabilidad hay actores mitigación adaptación y finanzas y hay una contabilidad con identidad de los actores con dominios con registros con certificaciones con registros digitales y con registros distribuidos con los ledgers entonces son los dos mundos que veíamos el físico y el digital y entonces lo que va a hacer este grupo porque apenas comenzó en enero es una compilación de todas las actividades relacionadas con blockchain para la acción climática y la contabilidad directorio de organizaciones una arquitectura de lo que sería el sistema repositorios que ya están abiertos en el inicial en github de open source y luego tener una serie de eventos como este por ejemplo que estamos hablando entonces la idea de Hyperledger es que tengamos una contabilidad robusta e interrelacionada del clima interrelacionada con el mundo financiero ¿para qué? para que haya una contabilidad del clima confiable y transparente que abra cuatro caminos de oportunidad económica para inversionistas para compañías para startups y para innovadores siempre es importante y me quiero terminar con esto si uno tiene pasión por hacer algo busquen el contexto busquen el contexto del problema que les llama porque cuando hay pasión no necesariamente sabemos pero si sentimos que algo nos importa y hay una herramienta que a mí me gusta mucho pero eso es yo soy nerd ustedes que son jóvenes pueden ser geeks pero los viejitos los que fuimos nerds de jóvenes no había geeks entonces nos quedamos como nerds siempre el foro económico mundial tiene una iniciativa que se llama estrategia y tiene estas grandes ruedas donde uno elige un tema y de inmediato da los puntos importantes y luego los diga con muchos más entonces esto sirve para de golpe así como planteé muy rápido clima electricidad de golpe puedan explorar otros campos que no estamos tratando el día de hoy pero ahí está busquen y usen esta herramienta que recomiendo para concluir en plan personal atiende a tu pasión es lo que manda acepta que este es un juego de equipo identifica a tu red y busca para que conozcas sus puntos de entrada como emprendedor entiende las reglas del juego identifica qué puedes mejorar y construye tu propuesta de valor y dentro de la visión de cadenas de bloques identifica la red identifica todos sus nodos sus conexiones sus activos sus transacciones registros gobernanza y sobre todo reconoce el contexto regulatorio si sumas pasión con emprendimiento y tienes claro lo que esta herramienta te da que es la posibilidad de crear entornos de confianza digital tienes el inicio de un buen camino avancemos juntos muchas gracias muy bien Alfonso qué gran masterclass la verdad hemos aprendido muchísimo felicitaciones Alfonso una recopilación muy muy importante y te lo digo de primera mano yo que me he dedicado a implantar este tipo de soluciones tanta falta que hace realmente tener este conocimiento este contexto sobre cambio climático y mercado de energía para poder progresiones realmente efectivas pero bueno de realidad yo no estoy aquí para para preguntar sino simplemente para poder transmitirte los comentarios de la comunidad y habilitar las preguntas que van llegando de nuestros amigos de Hyperledger latinoamerica quien se vinieron sumando durante tu intervención como había prometido quiero saludar a aquellos que están acá ya en el masterclass saludos especiales allá a Carlos Germano Ferreira Costa que está en Fortaleza Brasil que gusto poder saludarte que gusto también saludar allá en Bogotá Colombia a Fabián Ciatama y por supuesto Federman Estrada está en Ecuador que gusto Federman saludarte Andrea Cobín en Panamá así que bueno que bueno poder saludarte también queremos saludar acá a Henry Velázquez que estuvo muy activo te envío muchos saludos ahí Alfonso a propósito un nerd como tal aquí tienes un fan así que bueno yo la verdad en esta ocasión quiero aprovechar de abrir el micrófono para que te hagan las preguntas de manera directa Alfonso a propósito así logramos así que quiero invitar aquí voy a ir seleccionando y invitando a la Sara ahí a Federman Estrada para que pueda hacer una tu pregunta acá está Federman quien nos saluda desde Ecuador mi tierra natal qué gusto poder saludarte Federman tienes el micrófono por favor habilítalo hola buenas tardes toda la comunidad de de Latinoamérica de Hispanoamérica en realidad que también está pues la gente de España Alfonso felicitarte por tu masterclass espectacular se nota la experiencia el recorrido en el cual nos nos permite tener una visión en 360 grados de la oportunidad que representa Hyperledge en o blockchain en este caso con Hyperledge Fabric en el mundo de en la industria eléctrica claro nos has dado una visión bastante global la pregunta sería si de tu experiencia tienes algún caso algún hilo conductor que pueda ser genérico para el mercado de Latinoamérica Alfonso bueno yo creo que hay dos hilos conductores que es lo que comentaron por un lado el cambio climático es de todos independientemente de donde estemos en el mundo las ciudades casi todas excepto Ciudad de México que tenía su lago propio pero casi todas están junto al bar y cuando suba el agua ya quiero ver a los puertos del mundo entonces el hilo conductor es el clima el poder pelear estos derechos de emisión es donde yo creo que la región se vuelve importante para el cambio climático el hacer un bloque el ser realmente un capítulo que pelea por esas cosas en el mundo de cadenas de bloques hay mucha pasión y eso me encanta no solo por eso pero por eso estoy entonces aprovechemos esa pasión para defender esos derechos de emisión como un instrumento de incentivos y en la parte de energía el tema de las energías renovables en nuestras regiones que tenemos de todas porque realmente desde la punta de Argentina y Chile hasta nuestra frontera del río Bravo hay todos pero ahí tenemos la posibilidad nuestras cadenas lo vimos en la red global nuestras cadenas de empresas proveedoras de energía son mucho menos complejas que las cadenas europeas o las norteamericanas entonces energías renovables luchar por derechos de emisión cumplir el pacto de París y trabajo de energías renovables eso para mí son las dos líneas y gracias por tus comentarios Federman así es muchas gracias Federman un enorme saludo nuevamente para ti pues Henry Velázquez está acá así que le vamos a abrir el micrófono por favor Henry tienes habilitado el micrófono más bien toma la palabra y bueno muy buenas tardes me escuchan perfectamente sí bueno apreciado maestro Alfonso ya he tenido la oportunidad de verlo anteriormente la verdad que más que una oportunidad es un honor para mí estar escuchando y bueno qué bueno tener también a su vez el honor de plantearle esta pregunta hoy en día digamos que hay muchas personas que como como usted y como yo hacemos parte del club de la segunda juventud es decir de aquellos que pasamos ya la primera juventud pero seguimos siendo nerds y queremos seguir siendo investigando todo con el ánimo de dejar un legado a esta humanidad yo me he dedicado mucho a la parte de cuestiones digitales pero más que todo por la parte del marketing digital y digamos que haciendo algunos pinitos en programación pero siempre me ha picado el bichito del blockchain y me llamó muchísimo la atención y de hecho al primero que le escuché el término hyperledger fue a usted don Alfonso entonces yo sí quisiera como profundizar un poco más en esta cuestión del blockchain ¿qué me aconseja usted como hace en su experiencia ¿qué debo hacer debo hacer algunos cursos ¿qué es lo que voy a hacer yo como para encantarme con el blockchain más como un hobby que como una profesión bueno como un oficio por favor gracias por tus comentarios Henry da gusto que seamos dos jóvenes de corazón que bajamos de la nube nuestro software todas las mañanas aunque la versión del hardware ya haya tenido mejores épocas así es entonces gracias compañero Henry hay muchísimos tutoriales hay muchísimos tutoriales en YouTube hay muchos cursos si 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 te pueden mover desafortunadamente no hay mucho en castellano ahora voy a decir cuáles sí pero un curso que es muy bueno y genérico sobre blockchain está en edX en MIT es el curso clásico de blockchain y te explica con toda claridad y te lo explica además un profesor que también es nuestro gremio de edad pero que fue una personalidad en el mundo de las finanzas en Estados Unidos hasta el grado de ser subtesorero de los Estados Unidos blockchain MIT edX en la parte de español blockchain Mérida además de estar en este capítulo es parte de la alianza blockchain Iberoamérica y tenemos un programa que es el bloque de la alianza todos los viernes algunas horas muy tempranos para nosotros pero está el canal en YouTube tenemos el canal nuestro yo te sugiero ver esos dos canales donde estamos trabajando en español y esa es una de las políticas de este capítulo el traducir al español el hablar en español y dentro de nuestras culturas hermanas o primas entonces MIT para el curso y dos canales de YouTube Hyperledger Latinoamérica y el bloque del alianza excelente recomendación Alfonso bueno pues queremos mencionarles que la próxima masterclass próximo webinar vamos a estar justamente presentando los casos de uso acerca de cambio climático y mercado de electricidad donde estaremos presentando casos reales implementaciones reales sobre cómo efectivamente tanto el sector público como privado ha visto una oportunidad para innovar ha visto una oportunidad para hacerse cargo de un mercado de energía renovable para poder tokenizar los pues los bonos de carbono para poder certificar transacciones de energía renovables para poder hacer efectivo un nuevo modelo de negocio y también vamos a estar conociendo cómo estas oportunidades también pueden llegar estos proyectos pueden llegar a ser un desacierto dado que en la práctica se está generando un conjunto de proyectos individuales un conjunto de redes que al final de cuentas pareciera que no van a llegar a interoperar así que vamos a estar viendo los pros y los contras de todos estos proyectos en los cuales nosotros estamos de alguna manera involucrados así que les pedimos que estén atentos al próximo webinar les pedimos que se puedan ingresar a la comunidad en Hyperledger en Latinoamérica será la idea de alguna manera entre comillas la parte número 2 de este excelente masterclass de Alfonso Alfonso no me quiero ir sin antes transmitirte una última pregunta que me parece muy muy interesante y que hace sentido bueno pues a este a este masterclass hay Carlos Germano Ferreira Costa de Brasil que gusto que haya gente brasileña acá nos dice lo siguiente mira bueno qué barreras regulatorias podemos esperar en el curso de blockchain en el sistema financiero para los mercados de carbono por ejemplo vale un comentario lo que tú decías de casos reales el open climate de Yale y el grupo de trabajo de Hyperledger de acción climática son reales y están sus repositorios de software en GitHub los que quieran entrar ahí están open climate y el CA2 sigue ahora respondiendo a Carlos Germano las barreras regulatorias yo creo que no son sobre el uso de blockchain las que nos debe de preocupar si no son los sistemas financieros en los mercados de carbono y la barrera regulatoria es que los estados tengan una legislación donde puedan trabajar a distintos niveles desde el internacional el nacional y el subnacional si esas contribuciones que se deben de hacer y después especificen concretamente los mercados financieros o sea es un tema de mercado financiero no tanto de la tecnología de registro en una base de datos o sea la barrera regulatoria en ese sentido es más del sistema financiero lo que va a venir si son cuestiones operativas que hay que medir o sea vamos a trabajar redes abiertas o vamos a trabajar redes permisionadas o sea vamos a estar en en etéreum si que costos tiene que conveniencias tiene si la apertura que parte del proceso debe ser público que parte debe ser privado si como se va a estar pagando todo el tema del gas en etéreum si entonces es más en el contexto del mercado y después en la operación de la herramienta no creo que estoy pensando en DeFi si estoy pensando en FinTech también lo que ha beneficiado en algunos lados y en México está funcionando son los areneros los sandboxes que son los lugares donde puedes probar las implicaciones de la tecnología en los contextos financieros no sé si te respondí o si me fui por las ramas Muy bien Alfonso bueno respecto del mercado de carbono mencionar que cada país por lo general tiene un mercado de carbono local como mencionaste tú en la presentación pero también un mercado regional y global entonces la oportunidad va de la mano del hecho de que en la actualidad contamos a diferencia de años atrás con la posibilidad de poder demostrar de manera efectiva fehaciente completamente centralizada la procedencia de ese bono de carbono que viene a partir de una contabilidad completamente distribuida justamente ahí está la oportunidad hay dos normalmente temas que me permito adelantar está en el hecho de poder obviamente hacer la contabilidad en origen ojalá con tecnologías como blockchain y lograr la tokenización de un bono de carbono que luego puede ser comercializado y que no sabe la oportunidad para ser muchísimo más ágil ese mercado financiero justamente porque hoy en la actualidad a pesar como sucede en el mercado financiero tradicional no todo está integrado entonces justamente iniciativas como el Banco Mundial que ya iniciaron acá en el 2018 en Chile financiado por Banco Mundial están apuntando a eso junto con los ministerios y el sector público a propósito de lo que mencionabas así que creo que hay muchísimo muchísimo de qué aprender sin duda en la siguiente webinar vamos a tener que contar contigo vamos a tener que hacer nuevamente la invitación a aquellos que llegaron hoy porque la verdad nos ha quedado corta esta actividad creo que vamos a seguir aprendiendo y bueno pues en la práctica queremos invitarles a todos y no dejar de felicitarte Alfonso creo que fue muy muy grande el aporte que nos hiciste gracias la verdad hacía falta que alguien en nuestro idioma venga y nos dé este masterclass porque tras el mercado de energía a propósito en lo personal creo que lo he visto lo he evidenciado el mercado de energía es la industria que está adoptando mucho mucho más que otras industrias la tecnología blockchain o sea de lejos puedo decirte que la práctica además adoptado eso además tiene un presupuesto muy atractivo así que oportunidades hay hay que trabajarles así que en la práctica estamos para eso gracias Alfonso y gracias a todos nos vemos en el próximo webinar de Hyperlegio Latinoamérica te cedo la palabra Alfonso para que te despidas muchas gracias por esta oportunidad no me encanta este capítulo que estamos construyendo todos si realmente creo que tenemos mucho que aprender decir y aplicar como región o sea somos 400 millones de hablantes en 20 y tantos países en 3 continentes y esto de la energía lo vieron en las redes no solo son mercados que van desde las micro comunidades las redes nacionales sino hay flujos ya de energía hace mucho tiempo entre países entonces esto por eso como bien dice Ricardo además de las finanzas que no se dice pero hay muchísimo avance en blockchain ¿sí? el mercado de la energía es algo que nos llega a todos entonces yo agradezco esta oportunidad y los invito a todos de verdad a que sigamos construyendo este capítulo porque tenemos mucho que decir como latinoamericanos como iberoamericanos ¿sí? y bienvenido el portuñol qué gusto qué gusto hasta la próxima nos vemos en el próximo sesión adiós hasta luego